Aunque te va a quedar bien, borrará las huellas Yo cuento que la suerte ni el valor De aprobarte como amiga y que no lo veas Si es que un día yo te dejo de hablar Pues nos reiremos pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar mi amor Que no tengo los cojones ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor Si tú te amas yo pienso que no quiera Ayúdame a ayudar mi amor No puedo sobran este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor